En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Evangelio del domingo de hoy nos habla sobre la curación del paralítico. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué significa, por qué nos pone la Iglesia este Evangelio? Y los santos, los padres de la Iglesia, hablan que este Evangelio nos toca a más de uno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parálisis espiritual, al menos hay que evitarla, si no la tenemos, que es la tibieza. La tibieza es una parálisis espiritual. De hecho, siempre en las vidas de los santos, siempre en toda la historia de la Iglesia, ha sido comparada con varias enfermedades. Algunos la comparaban con la tuberculosis, porque debilita el organismo sin ningún dolor, hasta llevarlo a la muerte. O a una anemia, cualquiera, por la pérdida de fuerzas que la tibieza causa en nuestra alma. Pero también la podemos comparar con la parálisis. Y es que, mis amadísimos hermanos, el alma tibia no avanza. El alma tibia se ha situado en la mediocridad. Se encuentra sin fuerzas para adelantar. Solo le preocupa el no caer, y para todo lo demás manifiesta un constante abandono. Lo importante es no caer. Nos mantenemos sobre la línea, sobre la cuerda floja, en peligro constante de caer. Podríamos intentar definir al tibio, pero no es fácil. La tibieza se refiere a la perfección. Nuestro Señor nos dice, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Los extremos son el fervor y el pecado. Y el tibio se muestra como en un estado intermedio, pero con tendencia en frías. No se dice tibio el que se halla en una etapa de vida espiritual, en la que son frecuentes las caídas, las infidelidades. Quienes con una voluntad grecia, que se mortifica, se levantan, cuantas veces caen y se corrigen diariamente, caminan hacia la perfección. Es decir, no son tibios. No quieren serlo. Tampoco se dice tibio el que ha conocido a Dios, pero su voluntad se estrella todavía con los obstáculos de su vida pasada, de malos hábitos, de malas costumbres, los cuales se esfuerza por combatir, consiguiendolo mediante pequeñas victorias. Se llama tibio al que ha sido perfecto, fervoroso, pero ha caído, ha decaído de su fervor. Decía un santo sacerdote, el Padre Fabio, que la tibieza supone grandes esfuerzos anteriores, supone que el devoto ha llegado a cierta altura, de la cual ha bajado por cobardía, por respetos humanos, o por cansancio, por astil, por descanso. Tibio no puede ser el que nunca ha sido fervoroso, podrá ser frío, continúa diciendo el Padre, rastreo, tacaño, en sus afectos, podrá ser cobaldo, ruido, pero tibio jamás. Por tanto, mis amadísimos hermanos, tibio, es el hombre sufrido y paciente, mientras nada tiene que padecer y sufrir. Tibio es el manso y pacífico, mientras nada se le opone. Tibio es el humilde, mientras nadie le toque un pelo de su ropa. Tibio es el que de buena gana sería un santo si pudieras ir al cerdo sin hacer nada, que quisiera tener virtudes sin mortificarse. En resumen, que está pronto a todo menos a ganarse por sus propios puños el reino de los cielos. Mis amadísimos hermanos, la divieza es un estado que en general se caracteriza por no tomar en serio el pecado de vida. Decía Santo Domingo Sabio, antes morir que pecar. Esa es la regla de todo católico, antes morir que pecar. Y pecar no significa un pecado mortal, significa un pecado libre. Pecán, ofender a Dios. Es un estado sincero por parte de la voluntad que se muestra indolente, que reúne el sacrificio. Es como una negligencia duradera en el cumplimiento del propio deber, en el ejercicio de la virtud, de la calidad especialmente. Es una vida de piedad a medias, es lo que podríamos decir, y hoy uno lo ve, el católico de Domingo. Mis amadísimos hermanos, es aquel que dice que Dios no se fija en cosas tan pequeñas, que hay otros muchos que son muy buenos y muy santos y no son tan exagerados. Y analizando la tibieza, podemos señalar, especialmente, porque hay muchas otras características, dos elementos que tienen. Primero, la debilidad de la voluntad. De hecho, es lo más característico, como acabamos de decir. Nunca dice un quiero verdadero, sino más bien quisiera. Es veleidad, pero no voluntad. Todavía se impresiona cuando oye las verdades, pero no se esfuerza por cumplir los propósitos que ella saca. Diariamente propone ir a comunidad, ir a la santa misa, pero ningún día va. Diariamente propone vencer su pereza para levantarse, para cumplir sus deberes, pero ningún día la vence. Siempre encuentra el pretexto, la expuso para aplazar el propósito. Lo más alarmante de la tibieza es que la voluntad no se esfuerza, que el alma queda, además, tranquila, como justificada de que tiene razón para no esforzarse. Poco a poco la voluntad se ha ido haciendo débil por haberse ido en cosas pequeñas, a la sensibilidad, a la comodidad, a los voces corporales, a la sensualidad, y pronto no se llega a ser exacto en cosas mucho más importantes, y por fin se termina de modo que cualquier esfuerzo se hace pesado y se deja, se deja de luchar. La causa de que esta debilidad hay que buscarla muchas veces en el oscurecimiento del entendimiento. Por eso, mis amadísimos hermanos, las lecturas, simplemente abandonar las buenas lecturas y la meditación, es decir, un poquito de tiempo dedicado a Dios, ese poquito de tiempo que nos pone en contacto con la luz de Dios, los ejemplos de otros pervorosos, el ambiente que nos rodea tiene una gran importancia en la tibieza. Mis amadísimos hermanos, la debilidad y segunda causa de las más importantes es el abandono de la oración. Al debilitarse la voluntad se abandona la oración, se comienza por dejar primero lo más extraordinario, es decir, esas pequeñas calculatorias que hacemos cada día, que tanto ayudan al alma, como son cosas tan extraordinarias, no están en los libros de espiritualidad, la dejamos de dar. Esas novenas las dejamos, vamos acortando el rosario y después se deja de ir a la mesa la comunión y temporadas pasan por fin sin tener apenas contacto con nuestro Señor. La tibieza. En ambos elementos al principio la conciencia grita, es decir, en la debilidad de voluntad y el abandono de la oración, la conciencia grita, remuerde, poco a poco se va a caer y llega el momento en que se calla del todo. Es el momento más terrible de la tibieza, por la falta de fidelidad al Espíritu Santo, éste se ha callado y llega así la consecuencia más terrible, por la tibieza al pecado. No el pecado venial, porque éste es característico del tibio, sino el pecado mortal. La tibieza de tal forma cambia nuestra conciencia que muchas veces hasta los pecados graves por la costumbre de no dar importancia a las cosas se consideran como cosas pequeñas, insignificantes. Juntase a eso la debilidad de la voluntad en el momento en el que se presenta un peligro grave. Es muy fácil que nuestra voluntad tenga las fuerzas para superarlo, porque nos hemos sido debilitados. La experiencia enseña cómo las almas no bajan de un salto desde el perdón al pecado mortal, sino que lo hace gradualmente, a través de una vida tibia. Mis amadísimos hermanos, todo esto tiene su explicación. Al abandonar el alma la oración, hacerse débil la voluntad, disminuye el fervor de la caridad. Y al disminuir el fervor de la caridad, recibimos menos gracias y las de Dios nuestro Señor. Y al recibir menos gracias, menos fervor. Y a menos fervor, más debilidad de la voluntad. Y nuevamente menos gracias. Y así una espiral conséntrica que nos acaba de llevar a la vida. Por el contrario, aumentan las pasiones, la sensualidad, el orgullo, la pereza, la comodidad. ¿Quién no ve que ya el terreno está inmejorablemente preparado para que el demonio vea el golpe final? Y es temible estrategia, es un gran estratega de demonio, nunca se presentará al alma mostrando abiertamente que lo que le ofrece es un pecado mortal, sino que lo irá y logrará llevarlo a él. Si ésta no se esfuerza por todos los medios en combatir la tibieza, hay de los tibios reprobados por nuestro Señor en el Apocalipsis recuerden aquellas palabras tan tremendas, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, más por cuando eres tibio y no frío ni caliente, estoy para quitarte de mi boca. mis amadísimos hermanos, para terminar suelen darse muchos remedios para curar la tibieza, hoy sin embargo nos sugiere uno el Evangelio, el paralítico, como somos, como son los tibios, con esa parálisis espiritual acude a nuestro Señor y allí oiremos las palabras que curen esa parálisis del alma, por eso ese encuentro con nuestro Señor se realiza no solamente en el día a día sino en la confesión, el gran remedio para la tibieza es la confesión, el sacramento de la confesión, la confesión frecuente, bien preparada es el gran remedio, es la cura para la tibieza, porque el sacramento de la confesión frecuentemente recibida juntamente con los actos de arrepentimiento, con los propósitos, obra en nuestro Señor la fuerza misma, obra en nosotros la fuerza misma de nuestro Señor, de aquí que se diga que si se practica la confesión frecuente y se practica bien, es enteramente imposible un estado de tibieza, entonces pidamos mis amadísimos hermanos a Dios nuestro Señor a través de su Santísima Madre que nos dé esa fuerza que nos dé esa fuerza para evitar la debilidad de nuestra voluntad que nos dé esa firmeza en el propósito de la oración diaria y que sobre todo nos dé esas ansias de recibir la gracia de nuestro Señor y el remedio contra la tibieza en la confesión frecuente Ave María purísima y la hermosa y la hermosa del Padre y el Espíritu Santo de la hermosa